miren los ordenos que espectaculares wow miren señores los telesféricos ahí vamos a estar ya mismito subiendo cuidado con los ojos actividades de oso en el área la famosa dona de salmón de alaska miren aquí que espectacular y saludos a todos señores por aquí el viajero van ortega en otro nuevo vídeo en otra nueva aventura en el vídeo de hoy vamos a estar recorriendo la capital de alaska y uno aquí les de esta vista espectacular a más de 1800 pies de altura en el famoso telesférico de juno ese es el vídeo que no se pueden ver desde el viajero van ortega vamos a visitar todos los alrededores para todos ustedes vamos allá y bueno señores ya llegamos a juno capital de alaska definitivamente va a ser una super experiencia acompáñenme en este vídeo del viajero van ortega es la primera parada que hicimos en este crucero norvegan en core miren esto en una aventura de siete días por alaska no se verán este vídeo del viajero van ortega ya bajamos señores de camino a la aventura aquí en juno capital de alaska acompáñenme en y vamos allá y señores ya miren allá el fondo los telesféricos ahí vamos a visitar los ya mismito que estas son las primeras impresiones en juno alaska miren la famosísima ancla al llegar aquí a juno se ve mucho en los vídeos miren que está ahí súper popular al visitar juno vamos a ver si ya nos tiramos una bonita foto vamos a seguir caminando señores hacia el pueblito hacia el downtown para llegar a los telesféricos que es lo primero que vamos a estar visitando y bueno señores una súper recomendación que les puedo dar a ustedes cuando lleguen a juno es casi seguro que vengan en un crucero pues si van para lo que es el área del downtown hola o el del pueblito de juno que caminen porque la distancia del muelle donde están los cruceros al pueblito no es tanto hay personas que están optando por los taxis por los uber y por esas guaguas como la que vemos atrás que son bastante grandes para coger excursiones las excursiones que le ofrecen los cruceros pero en mi caso vamos a caminar para llegar al pueblito de juno señores miren los pinos que bonito miren qué hermosos pinos 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 como parte de la topografía miren al fondo la montaña con esa cascada ya el fondo espectacular definitivamente bien bonito señores para que estamos viendo la naturaleza aquí en alaska miren los rehenes miren los renos miren los renos que espectaculares guau en la naturaleza en su máximo esprendedor miren qué espectacular guau los renos aquí en alaska señores y aquí como pueden ver se ven varios cruceros de holand american y allá hay otro crucero más miren qué bonito como se ven los cipreses señores definitivamente me siento como en una película se ve bien bonito bien mundo de verdad que sí si están viendo este vídeo por primera vez me presento señores mi nombre es juanlis ortega el viajero y en mi canal de youtube yo recorro puerto rico mostrando la belleza de mila del encanto playa río cascada gastronomía porque en puerto rico se come bien y nuestros recursos naturales y en este vídeo un vídeo diferente nos encontramos en alaska el estado número 49 de los eeuu así que nada mi intención es mostrarle los alrededores vamos a subir por un morreno que se vean bien espectaculares los alrededores los pinos y seguimos que estamos caminando hacia lo que es el downtown de juno capital de alaska señores vamos allá los teleféricos ahí vamos a estar ya mismito subiendo tienen que impresionante guau estamos aquí en el downtown de juno y familia si se fijan aquí al fondo van a ver muchos puestitos como esto y es que obviamente en esos puestitos ofrecen tours para recorrer diferentes cosas aquí en alaska el de autobuses para ver las ballenas lo que es kayak el tour también del helicóptero encima del glacial tours que no te ofrecen llevar nota al glacial diferentes tipos de tours así que tomé en consideración porque dicen por lo que me han contado que hay muchos tours que se ofrecen fuera de estos son un poquito más económicos porque aquí pues los precios son bastante elevados y son precios fuera de los cruceros miren qué espectacular señores guau para allá vamos y bueno mi gente les cuento como pueden ver ahí el precio de los adultos son 55 dólares los adultos y 40 los niños tomando en consideración ya nosotros pagamos el ticket del crucero y nos tuvimos un ahorro nos costó a 50 ahora los adultos así que cuando quieran venir ese es el precio y bueno señora para que tengan una idea esto es una comparación miren esto en el space middle de seattle 518 pies de altura los diferentes las diferentes torres creo que este el empire state building mira 1085 pies y el teleférico donde vamos a estar en la parte de arriba la cúspide 1800 pies de altura dato bien interesante sobre este teleférico es que está en función desde el mes de mayo hasta la primera semana de octubre donde la cúspide pueden apreciar unas vistas espectaculares a 550 metros o 1800 pies sobre el nivel del mar desde el paseo marítimo de juno hasta mr robert runway es una de las atracciones favoritas para quienes visitan la capital del estado de alaska el paseo ofrece vistas hacia la cordillera de chilcat en el centro de juno espectacular sin duda señores y y Gracias por ver el video. Y bueno señores, después de esa travesía espectacular, un poco nervioso, 1800 pies sobre el nivel del mar, estamos aquí en Juno, ya subimos ese teleférico espectacular. Aquí como se pueden fijarse hay un pequeño mirador y les vamos a enseñar ahora, ya que estamos en la cúspide, los alrededores de esta área escénica espectacular en Juno, Alaska. Vamos allá. Ya en esta parte hay diferentes hiking o diferentes caminos para recorrer. Es algo bien distintivo de Alaska y estos pueblos, verdad, o estas partes de Alaska como que Chicán, Skyway, Juno, miren esto, de la cultura nativa de lo que es Alaska. Así que, miren estos caminos que espectaculares. Vamos por aquí para enseñarles. Así que seguimos por aquí, mucha gente retratándose en las esculturas de madera. Uf, y se siente un clima espectacular. Allá al fondo, la naturaleza, mi gente. Interesantísimo, miren esto, señores. Cuidado con los osos. Actividades de osos en el área. Esto es bien curioso y algo nuevo para mí, ya que en el trópico y en Puerto Rico no hay animales salvajes. Aquí en Alaska, osos, señores. Miren esa cascada, espectacular. Como muchas caídas de agua alrededor de Alaska. Mira, miren qué bonito. Así que seguimos por aquí. La temperatura se siente súper bien. Miren estos bosques. Les voy a mostrar un poco de los alrededores. Y algo que me ha llamado la atención en este pequeño bosque es que miren eso. árboles que tienen una pequeña curvatura. Obviamente estamos a más de 1.800 pies de altura. El mismo viento hace que los troncos estén así con esa curvatura. Miren qué interesante. Y bueno, señores. ¿Qué les puedo decir? Este hiking está espectacular. Se siente mucho viento. Pero eso es importante cuando vengan a Alaska en estos meses fríos. Yo estoy viniendo en octubre a principios. Y el viento es bastante, bastante fuerte. Pero tengo mi jacket, mi coat. Tengo aquí mi gorrito. Pero se siente bastante el viento. Así que tengan mucha precaución, ¿verdad? Porque obviamente estamos llegando aquí. Esto es un lugar bastante alto. Más leteros de los osos. Precaución con los osos. Así que con un poquito de precaución. Pero vamos a ver los alrededores para luego nuevamente descender. Esto es lo que les gusta al viajero, señores. Estamos subiendo. Seguimos subiendo por ahí, por este camino. Wow, sientan el viento. Miren la rama. Es la vegetación, qué bonita. Estos árboles que adornan y decoran el camino. Efectivamente bien hermoso. Y señores, definitivamente una super experiencia al visitar Juno, Alaska. El telesférico a más de 1,800 pies de altura. Para gozar de estas vistas espectaculares. Y los hiking que ya vieron que están super interesantes. Así que con estas imágenes seguimos en nuestra gran aventura por Juno, Alaska. Y bueno mi gente, ya vieron la experiencia en el telesférico. A tan solo 1,800 pies de altura. Ya estamos oficialmente en el pueblito, en el downtown. Vamos a ver que Juno nos sorprende. Señores, hay el letrero de Juno. Miren. Welcome to the Juno, la capital de Alaska. Eso es un letrero bien famoso. Aquí le voy a poner la foto del viajero. En ese letrero, espectacular. Así que seguimos. Miren. El atardecer, señores. Miren qué bonito se ve este muelle en los alrededores. Como les estaba comentando, miren el crucero de Holland American. Y vamos por aquí. Estos puestitos que están aquí vacíos. Son como los que les enseñé hace un momento. Cuando hay cruceros como este, ofrecen los tours para los turistas. Y bueno, señores. Ya vieron ese restaurante de King Krab. Un restaurante bien famoso aquí en el área de Juno. Las deliciosas patas de cangrejo. Lo que van a ver a continuación, si se están fijando, muchas tienditas. Esta área me he dado cuenta que es obviamente demasiado turística. Y hay muchas tiendas. Hay muchas joyerías. Hay muchas tiendas de ropa. Hay tiendas de camisas, de pantalones. Bien interesantes. Vamos a hacer un recorrido por el área comercial del downtown de Juno. Que me parece fascinante. Hay muchas, muchas tiendas familiares. Seguimos. Vamos allá. Miren esto, señores. Entre medio de todas las tiendas y todo lo turístico. Se ve como una pequeña casita. Así viven algunos de las personas de la población aquí en Juno, Alaska. Miren estos señores. Miren qué perro más hermoso. Miren qué bonito. El primer perro de Alaska que estamos viendo en el video. Miren esto. Qué espectacular. Yo espero que no sean los que jalan los trineos en la nieve. Y bueno, señores. Vamos a entrar a esta tienda ahora a ver como todo visitante, como todo turista. En estas tienditas que estamos viendo alrededor de Juno. Sus souvenirs, ¿verdad? Que se lleven algo de recuerdo aquí. El souvenir no puede faltar. Y bueno, familia. La curiosidad mató al gato. He visto por todas las partes de aquí de Alaska escaleras como esta. Así que vamos allá. Vamos a subir. Que a mí en Puerto Rico me conocen, el viajero Juan Ortega. Porque recorro lugares y me encanta subir las escaleras. Así que tengo mucha curiosidad que hay ahí. De verdad que sí, vamos allá. Por favor, si les está gustando este video. Es bien importante de la manera que me ayudan grandemente. Aquí abajito. En el botón se suscriben y activen las campanitas para que lleguen notificaciones cada vez que el viajero hace un contenido nuevo. Sigamos, señores. Bueno, señores, definitivamente no llego a ningún lado. Como pueden ver a mi espalda, son casas privadas. Pero espero que les haya gustado la vista y que haya valido la pena subir estas escaleras. Ahora sí, sigamos con el video. Vamos allá. Y bueno, señores. Para los que conocen al viajero Juan Ortega, haciendo los videos alrededor del mundo y en mi isla del encanto Puerto Rico. Me hablaron de este lugar, Jellyfish Donuts and Dumplings, donde me dijeron que hay una famosa dona de salmón que tengo que probar, que es bien famosa aquí en Juno y en Alaska. Y el viajero Juan Ortega, ustedes saben que le gusta degustar y tener la experiencia gastronómica. Así que no se hable más. Vamos para Jellyfish Donuts a probar la famosa dona de salmón de Juno, Alaska. Y bueno, señores. Llegó el momento. Ya vieron aquí en Jellyfish Donuts and Dumplings, la famosa dona de salmón de Alaska. Miren aquí, qué espectacular. Ustedes saben que el viajero no viene a jugar. Yo voy en serio a degustar los verdaderos sabores en los sitios que yo visito. Así que esta es la famosa dona de salmón de Alaska. Así que vamos a probarla. Fueron bastante generosos conmigo. Miren esto. ¡Wow! Miren cómo está el salmón ahí. Es espectacular. Así que físicamente bastante grande. Aproximadamente 10.50 el costo. Entiendo que está bastante bueno. Así que mi gente, aquí en Juno, Alaska, provechito. ¡Wow! Miren esto, señores. ¿Qué les puedo decir? Deliciosa. Se siente bien fresca. De hecho, un detalle sobre la dona de salmón de Alaska. La hacen al momento. Deliciosa. Exquisita. Según lo que ya más o menos degusté, está el salmón y tiene cream cheese también. Está deliciosa, súper recomendada. Oye, el viajero Van Ortega se la va a acabar con un cafecito, que es un cafecito local. Así que pasa la prueba, señores. La dona de salmón de Alaska. Miren esto, otro ñaqui. Uy, señores. Deliciosa. Súper recomendado. La dona de salmón. La famosa dona de salmón de Alaska. Aquí en Juno. ¡Uf! Deliciosa. Miren, señores. Miren allá el fondo. Nuestro crucero. Espectacular. Se ve hermoso. Miren, ya está atardeciendo aquí en Juno. Miren qué bonito se ve en estas esculturas. Y lo que es el muelle de Juno. Miren qué bonito, señores. Bien hermoso. Miren esas imágenes. De ese cielo. Y de esas aguas se ven hermosísimas, hermosísimas. Miren esto, señores. Precioso. Esto es un área bien bonita, bien turística. Ya vimos que estuvimos ahí donde se hace el crab. Es Tracy King Crab Chack. Eso es bien famoso también aquí en el área de Juno. Vieron parte de las tiendas. Y miren qué bonito se ve el muelle. Una belleza, familia. Súper bonito. De verdad que sí. Y bueno, señores. Para los que piensan que Alaska es un frío intenso, intenso. Estamos hoy en octubre 1 del 2024. Y básicamente pues tengo mi gorrito. Tengo mis dos jackets. Pero sinceramente no hace tanto frío. Me imagino que habrán días que la temperatura baja un poco más. Aquí en Alaska sí. Hay algún distintivo que siempre está lloviendo. Hoy el día se mantuvo. Como ven las nubes. Se ve como nublado. Aproximadamente son las 6 y media de la tarde. Aquí en Juno, Alaska. Pero el sol pues no salió en ningún momento. Un poquito de destellos de sol a principio. Pero realmente pues el día está o así medio nublado. Les cuento que pues para los que piensan que en Alaska neva todo el tiempo. Y la temperatura es bien fuerte. Tengo esto ahora mismo pero prácticamente no hace tanto frío como yo pensaba. En los próximos videos no se lo pueden perder. Vamos a estar visitando Quechicán, Alaska. Vamos a visitar también lo que es Skyway, Alaska. Y vamos a finalizar en Victoria, Canadá. Así que luego de este contenido del viajero Juan Ortega. Sigan la serie de Alaska que va a estar espectacular señores. Dicho eso, seguimos. Vamos allá. Y bueno señores, hemos terminado este contenido del viajero Juan Ortega. En la capital de Alaska, Juno. Hemos hecho un recorrido espectacular. Lo que fue el teleférico. Los alrededores del downtown. De aquí de lo que es Juno, Alaska. Y esa dona espectacular de salmón que estaba deliciosa. Así que mi gente, si vieron el contenido del viajero Juan Ortega hasta aquí. Aquí abajito se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Y activen las campanitas para que le lleguen notificaciones. Cada vez que el viajero sube contenido nuevo. Sígueme en Instagram, en Facebook y TikTok. Como el viajero Juan Ortega. Y desde aquí, desde Juno, la capital de Alaska. Será hasta la próxima. Y hasta el próximo video señores. Bye.